Hola a todos, hoy en recetas de casa LM, calabacín relleno con vinagreta a la miel y hoy una receta rápida, sencilla, sana y baja en calorías pues vamos a comenzar poniendo una cacerola al fuego con un poquito de agua como estáis viendo encendemos la vitro porque ahora vamos a escaldar los calabacines mirad le vamos a quitar la parte de atrás del calabacín nada muy poquito lo justo y ahora vamos a cortar rodajas más o menos de unos dos dedos de ancha más o menos así esperad que os corto otra para que veáis mejor mirad así más o menos unos dos dedos de ancha pues así me voy a cortar el calabacín cuando ya le tenemos cortado con un sacador o con una cucharita vamos a ir vaciando con mucho cuidado el calabacín tenemos que tener cuidado de que que no nos llegue abajo vamos vaciando así y mirad este ya le tengo veis no llegamos abajo tenemos que tener ese cuidado y me voy a quedar vaciando el resto de los calabacines el agua ya la tengo a punto de hervir pero no le vamos a dejar que hierva entonces vamos a meter los calabacines porque lo vamos a escaldar durante unos tres minutos más o menos ya lo vamos a dejar a nuestro gusto si os gusta al dente o un poquito más hecho ir probando mientras que los calabacines se están escaldando vamos a cortar el relleno de que hemos quitado antes de ellos y vamos a hacer trocitos muy pequeñitos mirad mis calabacines han estado tres minutos lo que os he dicho antes si queréis vosotros que estén un poquito más hecho dejarlo un poquito más tiempo pero si no con tres minutos nos vale ahora vamos a preparar el relleno yo tengo aquí una lata de atún en aceite que ha escurrido bien un tomate bien picadito el relleno del calabacín que habíamos quitado y hemos picado tres pepinillos muy picaditos también y mezclamos un poquito vamos a añadir pimienta a nuestro gusto volvemos a mezclar y ahora reservamos vamos a hacer la vinagreta vamos a añadir el zumo de un limón a continuación 30 mililitros de aceite voy a coger una cucharita para sacar mejor la miel y 30 mililitros de miel o gramos o como más espesa vamos a añadir sal a nuestro gusto y vamos a mezclar muy bien hasta que veamos que todos los ingredientes han integrado mirad ya le tengo habéis visto que ha cambiado de color y todo y hasta se espesa un poquito coge un poco de cuerpo pues se lo vamos a añadir al relleno que tenemos preparado vamos a mezclar y cuando ya tenemos bien mezclado aquí yo en este salero tengo sal y ajo le vamos a añadir a cada uno de ellos por dentro como me estáis viendo es una receta sana, rápida pero con mucho sabor vamos añadiendo un poquito de pimienta también a nuestro gusto y ya nos toca rellenar los calabacines así más o menos pues me voy a quedar rellenando el resto una vez lo hemos rellenado como más sobrado relleno aquí tengo un poco de arroz que lo voy a acompañar con los calabacines y le voy a añadir el relleno y un poquito del aliño este aliño os lo aconsejo porque está buenísimo con cualquier ensalada con el arroz le va genial también es un aliño buenísimo pues ahora yo tengo aquí unos langostinos lo vamos a pelar y lo vamos a decorar por encima cada uno de los calabacines mirad colocamos de esta manera y nos queda un calabacín super vistoso y así lo hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos a todos vamos a ver y Gracias por ver el video.